Uno de los planteles educativos es una parte importante que se le ha dado al tratamiento emocional. Nuestros maestros se han dado pláticas, orientaciones sobre el tema, para que vertebren la parte de los contenidos que se manejan en cada uno de nuestros centros educativos, también se toque esa parte, porque tenemos que estar atentos, si bien es cierto, nuestra parte fundamental es llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, no deja de lado que estamos tratando con seres humanos y que requieren también nuestra atención en esa parte. De nada nos sirve tener altos contenidos, si tenemos una situación emocional dañada. Obviamente no lo vamos a resolver nosotros los maestros, pero estaremos atentos, como se ha estado, para poder canalizar en su caso y estar atentos. Tenemos algunas situaciones que se han presentado ante la unidad regional y estamos haciendo canalizaciones y aprovechar las instituciones que nos ofrecen este tipo de pláticas, sobre todo el Ayuntamiento de Río Verde, quiero hacer una felicitación y sobre todo un agradecimiento muy cumplido, porque a través de diversas áreas, tanto del DIF como de Promupa, se han estado atendiendo en las escuelas las prácticas de prevención, las prácticas que lleven y orienten a nuestros alumnos y a nuestros padres de familia a tener un mejor acercamiento con nuestros hijos y que podamos estar atentos a cualquier reacción. Las conductas son manifiestas, tenemos que estar atentos a lo mismo y poder canalizar en su caso lo que nosotros veamos y sobre todo pedirles a nuestros padres de familia muy encarecidamente que tengan la confianza, si algo está pasando, nos lo hagan saber para nosotros también estar atentos. Le digo, nosotros tenemos ahí un apoyo de una compañera psicóloga, que si bien es cierto no va a poder abarcar, pero sí nos ayuda mucho a poder detectar y poder dar un punto de vista más profesional en ese sentido. Y pedirle a los padres de familia también su consideración para que nos ayuden, porque a veces hemos sentido que en la escuela tenemos que resolver todos los problemas y no es así, lo tenemos que hacer de manera conjunta y en la confianza que ellos nos tengan en nosotros para poder atacar la situación que sí se presentase.